Sí, yo creo que sí, los primeros partidos que han jugado hoy en su casa han sacado buenos resultados, le dio el rédito de esa manera de jugar, o sea, yo no creo que vengan a jugar igual a jugar acá en el S1. Si fuese así, bueno, sería mejor para nosotros porque sería un partido abierto, pero bueno, como dije, hay que tener paciencia, hay que estar concentrado desde el primer minuto que no nos pase como con juega, que apenas en el primer minuto nos nos convirtieron y después eso hace todo más difícil, así que finalmente estar concentrado desde el inicio y como dije, tratar de ser inteligente a la hora de tener la pelota y cuando se pueda tratar de convertir. No, la verdad que no, tuve la posibilidad en Argentina, en Chile, de pelear, gracias a Dios, por título de goledo, pero bueno, en este caso no es lo primordial, lo importante es que el equipo va saliendo adelante a poco que bueno, tenemos que entrar al Guilla, que la obligación no entra, y bueno, después obviamente si vienen los goles mejor, bienvenido sea, y siempre es bueno estar en una tabla de goleadores, así que, pero tomo con tranquilidad, si viene, bienvenido sea, y si no, bueno, a trabajar para ayudar al equipo y entrar al Guilla. Gracias. Gracias. Gracias.